saludos mi gente que le traigo un vídeo este es un 2016 force cape como limpiamos los vidrios vidrios de atrás esto si es para el frente y para atrás aquí esta un botoncito este botoncito de aquí para usar el wiper en la parte trasera allá al fondo como ven verdad y para tirarle un poquito de agua para que salga el agua hacemos esto empujamos esta palanca hacia allá para atrás pero quizá el botoncito para los wipers y para el frente hacia nosotros como ven está tirando agua ahí está así es que así lo usamos espero que les sirva como usar los wipers en un 2016 force cape nos vemos hasta la próxima